Amo el canto del cenzontle, pájaro de cuatrocientas voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Netzahualcóyotl. Yo soy Ricardo Reza. Y esto es Netzahualcóyotl, el rey poeta. Netzahualcóyotl fue señor de Texcoco durante cuarenta años. Su nombre en náhuatl significa coyote en ayuno o coyote hambriento, lo cual sería profético como veremos más adelante. Se destacó como gobernante por su aguda inteligencia, su pasión por el estudio del hombre y la naturaleza y por su compromiso con la cultura y la poesía. A eso se debe sumar el hecho de ser un demócrata apasionado entre reyes, naturalista, filósofo, poeta y arquitecto, cualidades o habilidades que incluso heredó su hijo Netzahualpili. Nace en 1402, también conocido como el Año Conejo, y logra ser un prominente guerrero y comandante por su notable valentía e inteligencia en el campo de batalla. Además, claro está, de ser heredero directo del trono. Logra ser gobernante de su natal Texcoco cuando apenas tenía 28 años. Fue hijo de Ixtlizóchitl, señor de Texcoco, y Matlacihuatzin, princesa mexica. En 1418, huye de Texcoco con su padre, quien después es asesinado. Netzahualcoyotl se esconde y anda a salto de mata para no morir a manos de Tezosomoc, rey o tlatuani, lo cual significa orador, de Azcapotzalco. El tlatuani Tezosomoc intentaba suprimir la línea real y la nobleza de Texcoco y de los mexicas. Netzahualcoyotl logra salvar su vida, pero es tomado prisionero por el señor de Chalco, de quien consigue liberarse y huir. La adolescencia completa de Netzahualcoyotl estuvo marcada por la persecución de Azcapotzalco, situación similar a la que vivió el joven mexica Moctezuma y Luicamina, o flechador de estrellas. Esto convertiría a los jóvenes guerreros, nobles de dos naciones diferentes, huérfanos de guerra y exiliados, en dos aliados naturales. Y ello fue un punto fundamental para formar la triple alianza de Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopan en contra de Azcapotzalco y su tirano. Gracias a la lealtad de sus súbditos que le ayudaron a no ser encontrado y después se unirían al joven príncipe para formar un ejército contra Tesozomoc, en 1431 el rey poeta, al integrarse como parte de la triple alianza, logró vencer a sus enemigos y convertirse en el señor de su reino Texcoco. Cabe destacar que Netzahualcoyotl fue un estudioso del movimiento de los astros y de la estrecha relación que existía entre lo divino, lo humano y el universo. Al grado que sus poemas y filosofía dejan entrever que era monoteísta y enemigo de los sacrificios humanos. También Netzahualcoyotl desarrolló una teoría filosófica muy admirada e incluso reconocida en ciertos círculos intelectuales europeos, dado que convirtió su ciudad en el foco cultural más importante de la Mesoamérica durante el florecimiento náhuatl en el Valle de México. Asimismo, Netzahualcoyotl fue un impresionante urbanista. Participó activamente en la construcción de importantes obras hidráulicas de su reino y los reinos vecinos, como el albarradón que dividió las aguas dulces de las Salobres en el gran lago de Texcoco y la realización del acueducto mexica que llevaría el agua dulce desde Chapultepec hacia la capital Tenochca. En dicha zona, mandó plantar una gran cantidad de agüehuetes creando así el bosque de Chapultepec. También fue el arquitecto de la remodelación en una de sus múltiples etapas constructivas de su famoso Templo Mayor en el corazón mismo de la Gran México Tenochtitlán. Historiador, poeta y amante de la naturaleza, el sabio Netzahualcoyotl conformó en Texcoco la biblioteca más importante del Valle de México y un jardín botánico con zoológico incluido. Su mandato se distingue por su prudencia y justicia. Promulga una serie de leyes civiles y penales. Funda varios colegios para el estudio de la astronomía, la lengua, la medicina, la pintura y la historia. Reconstruye la ciudad dividiéndola en barrios que poseían su propia industria, con lo que logra mejorar la eficiencia y, por tanto, economía de sus habitantes. Sus ideas y gobierno fueron de un notable humanismo. Gracias a su impacto cultural en la ciudad ribereña, se establecieron las primeras misiones durante la conquista y se erigió también la primera escuela de enseñanza cristiana. Por sus bellos escritos, se le conoce como el Rey Poeta, de los cuales se conservan alrededor de 30 obras relativas a la muerte, al enigma del hombre y de su creador y a la flor y el canto. En la poesía de Nezahualcóyotl, podemos identificar tres líneas temáticas o géneros poéticos que se insertan dentro de la tradición lírica náhuatl. La poesía del genio de Texcoco no se limita a elogiar la belleza, el amor, las muertes épicas y demás temas comunes a la poesía. Nezahualcóyotl nos habla de los grandes dilemas de la existencia misma. Para ello, pondré uno de sus poemas con mayor contenido filosófico e incluso teológico. No en parte alguna puede estar la casa del inventor de sí mismo. Dios, el Señor nuestro, por todas partes es invocado, por todas partes es también venerado. Se busca su gloria, su fama en la tierra. Él es quien inventa las cosas. Él es quien se inventa a sí mismo. Dios, por todas partes es invocado, por todas partes es también venerado. Se busca su gloria, su fama en la tierra.